Si Broshogum es una leyenda, ¿por qué tengo la sensación de que está ahí en alguna parte? Oye, Robin, lo del chico aquel y el contacto labial... Sí, por eso me besaste cuando nos conocimos, para aprender mi idioma. En Tamariano significa únicamente la transmisión de conocimientos, pero en tu mundo significa mucho más, por lo que he oído. ¡Oh, más! ¡Claro! O sea, sí, el contacto labial es... yo también lo he oído. Hola. ¿Qué tal? ¿Starfire? Sí, Robin. Sabes que eres mi mejor amiga, ¿no? ¿Y tú el mío? No quiero que nada lo estropee, nunca. Nada podría estropearlo. Ya lo sé. Entonces, no hay por qué tener miedo. ¡Miedo! Saikotek tenía miedo de alguien, muchísimo. Y sea quien sea, está en Tokio. La gente puede creer que Broshogum es una leyenda, pero Saikotek era real. Pero, aunque sea real, el comandante Daiso y sus patrulleros seguro que pueden con él. Si pueden con él, ¿qué hacemos aquí? Creía que estábamos pasándonos lo divertido. No tiene nada de divertido parecer una panda de críos. Somos héroes, Starfire. No hacemos vacaciones, no nos equivocamos y no tenemos tiempo para... ¿Para qué, Robin? Para esto. ¿Tenemos que ser siempre héroes? ¿No somos capaces de hacer nada más? Durante un ratito no podemos ser algo más. ¿Robin? No se puede ser nada más. Yo soy un héroe. Y si no te gusta... Robin, me gusta más de lo que nunca sabrás. Gracias. Gracias por ver el video